Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente al que suelo hacer. He traído otra vez Joana, es mi cuñada y tiene también un canal de YouTube. Hoy os vamos a traer un vídeo de preguntas para que podáis ver lo diferentes que somos en algunos aspectos y vamos a hacer dos partes. La primera estará en mi canal y la segunda estará en la suya, así que os voy a dejar por aquí un link para que podáis pinchar y ver la siguiente parte. Así que nada, no nos vamos a enrolar más y dentro vídeo. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero será qué hobby tenemos. En mi caso, que yo creo que a lo mejor es el mismo, es el maquillaje. O sea, mi hobby es maquillar, ver los distintos tonos que hay. Yo creo que ese es mi hobby. Sí, el mío también, pero también está el grabar de vídeo, montar vídeos, eso me mola un montón. Editar. Me lo paso muy bien. Ahora es tan, 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 tanto tiempo porque pierdes editando. Sí, es verdad. Yo creo que me gusta más grabar que editar. Sí, pero es porque nos falta práctica. El día que tengamos, ¿sabes? Todo bien. Comido por la mano. Sí. Además yo creo que mucha gente no lo sabéis y pensáis que es la misma persona que graba y que edita. Y muchas veces las chicas o los chicos que graban tienen alguien que les monta los vídeos. Y veis efectos especiales o unos montajes que flipas. Y es porque tienen a alguien que es su trabajo. Un editor. Sí, que edita muy bien los vídeos. Vale, pues en esto hemos coincidido. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Mi novio. Mis perros, porque cuentan en uno aunque tenga cuatro. Es un pack. Sí, es eso, es un pack. Es el pack de la familia numerosa. Y una tercera cosa, pues mi maquillaje. Está en una isla desierta pero ella va bonita. Sí, exacto. ¿Y cómo te mirarías? No lo sé, en el agua. En el agua del mar. A ver un momento. No, pero en mi paleta hay espejo. Es verdad, es verdad. Pues yo qué tres cosas me llevaría. Yo me llevaría un helicóptero y una persona que pilote el helicóptero. Y me iría para mi casa. Y la tercera cosa, me llevaría pues un mojito para ir tomándome algo mientras vuelvo para mi casa. El novio no. Y los perros tampoco, que se esperen en casa. Claro, yo ya llego. Yo estoy llegando. Bueno, es una opción, es una opción. Sí. A. No es trampa. No. Bueno, y el siguiente sería, ¿qué consejo darías a una persona? Vale, el mío es vivir la vida. Vivir al 100% lo que queráis hacer, lo que os apetece hacer, hacerlo. O sea, vivir. Pues yo mi consejo sería, estate con la gente que quieres estar. No desaproveches tu tiempo con gente que no te cae bien o que te hace mal. Y aprovechalo con gente que merece la pena. Muy buen consejo. ¿Las tormentas te gustan o te asustan? Y a mí me asustan mucho. O sea, a mí la lluvia flojita de psst, me gusta. Pero las tormentas con rayos, con truenos, no puedo, no puedo. A mí me encanta. Me lo paso bien, me dormiría con las ventanas. Con rayos ahí, relámpagos. Y me encantaría estar debajo de un techo y tener, ¿sabes? Las ventanas transparentes así que se pueda ver el cielo para ver todo. Me encantaría. Fruta favorita. Yo mi fruta favorita, una de las que más me gusta, yo creo que es la sandía. Me encanta. O sea, estaría todo el día comiendo sandía. Lo malo es que solamente la tengo en verano. Es verdad. A mí no tengo ninguna fruta favorita, me gustan todas, no hay una que digas que... ¿La macedonia entonces? No. No, 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 no. La macedonia no, es asqueroso. ¿Te gustan todas pero separadas? Exacto, eso. Me parece bien. Bueno, pues el siguiente es un momento triste de tu vida. Vale, mi momento triste a mí es que me han prohibido de mi libertad por una tontería que he hecho. Y la mía es, en el momento que se separaron mis padres, ver a mi madre muy mal y tener, supongo, impotencia de no poder hacer nada y ver a una persona que quieres mal. ¿Qué no soportas? Que aquí vamos a estar las dos, yo creo, pensando lo mismo. Sí. Y es las personas falsas. Exacto, la hipocresía y la gente que se permite juzgar a otras sin mirarse a uno mismo. Exactamente. ¿Festividad favorita? Y la mía lo tengo súper claro que es la Navidad. O sea, yo adoro la Navidad. Llega el día 1 de diciembre y mi casa está toda llena de lucecitas, el árbol de Navidad, me encanta estar con mi pareja montando el árbol de Navidad con música de Navidad. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Vale, a mí es la que más odio desde pequeña, es momentos que pasa muy triste desde pequeña porque mi padre se han separado también y tenía a mi padre aquí, mi madre en Francia, entonces nunca estaba con la misma familia para hacer festividad. Mi padre nunca celebraba la Navidad, entonces pues ya es de familia eso y con los años ha ido incrementándose hasta hace dos años que pasamos la Navidad con vosotros que me lo pasé súper bien. Entonces ya sabes, en Navidad tienes que estar aquí, con el ambiente bonito de Navidad, haciendo galletitas. No, pero mira, el año pasado pusimos por primera vez, llevamos ocho años con mi novio y era la primera vez el año pasado que pusimos un árbol de Navidad con luces y cosas así. Yo creo que las festividades dependen mucho de cómo las has pasado en tu infancia. Exacto. Si tú la Navidad, yo por ejemplo la Navidad en mi casa, a mi madre le encanta la Navidad, ella ponía el árbol, estábamos todos juntos poniendo las lucecitas. Como he respirado buen ambiente en Navidad, supongo que me ha transmitido esa buena vibra y a mí me ha encantado. Porque por ejemplo, a mi pareja Gaspar no le gusta nada, o sea, no le gusta poner el árbol porque él supongo que tampoco lo ha vivido de esa manera. Y él, yo creo que le empezó a gustar un poco desde que empezó conmigo, que vio que a mí me gustaba, que me hacía feliz poner el árbol, pues él supongo que ha transmitido eso. Y a lo mejor ya que está pasando a ti. Claro. Total, a mí mi preferida es mi cumpleaños, porque está en verano, porque hace sol, porque estaba siempre en España en verano. Entonces pues es mi momento favorito del año, por la temperatura y porque me lo paso bien. Yo es que mi cumpleaños cae el 29 de diciembre, que todo el mundo se ha gastado ya el dinero en Navidad, que llega a fin de año y entonces mi cumpleaños es un plus. ¿Color favorito? Vale, yo tengo dos. Desde siempre ha sido el rojo. El rojo es mi color favorito, es algo que me define tanto si es por amor o por odio, el rojo me parece el color perfecto. Sí, sí. Pero también me encanta el verde, el verde como tu sábana, que es verde... ¿Manzana? No, eso no es verde, manzana, eso es verde... ¿Menta? Sí, verde, menta, verde clarito, así como estos... ¿Como tus ojos? Sí, similar, similar. Sí, sí. Qué buena, ¿eh? Definiendo colores. Pues yo voy a decir que no tengo color favorito, ¿no? No tengo ningún color favorito. O sea, yo no tengo ni película favorita, ni serie favorita, ni canción favorita, ni número favorito, ni color favorito. La verdad es que no. A mí me gustan todos los colores. Todos, la verdad. Me gustan rojos, rosas, verdes, granates... Ya, pero si te tienen, por ejemplo, tu móvil, te dicen que tienes todos los colores para coger. ¿Cuál coges el móvil? No lo sé. Es indecisa como mujer. Sí, totalmente, o sea, no... Pero además es que no tengo casi nada favorito. Casi nada, la verdad. Es muy fuerte eso. Sí, sí, no tengo nada favorito. Es como... Depende del día. Me gusta como ir cambiando. Por eso a mí, hacerme un tatuaje me cuesta tanto. Porque como soy una persona que cambia tanto de mentalidad, es como que... Me hago un tatuaje y si dentro de un mes no me gusta... Hostia, sí. Soy muy indecisa en eso. ¿Lluvia o sol? Y yo voy a decir sol. Sol, sol. O sea, no me gustan los días nublosos, ni con lluvia. A mí me gusta el sol. A mí también. Por eso me quedaba en España y no me he vuelto a Francia porque es 12 meses... De 12 meses, hay días de lluvia casi y dos solos de sol. Entonces yo prefiero España por el clima. La siguiente es, ¿qué cambiarías de tu vida? Yo nada. No cambiarías nada. No, por absolutamente nada. Por lo mismo que hemos dicho en mi vídeo, que es porque si cambias algo a lo mejor todo de hoy a ahora no sería igual porque por un pequeño detalle toda la vida puede cambiar. Sí, yo creo que también. No cambiaría nada de mi vida porque, bueno, es lo que hemos dicho. Si cambias un pequeño detalle puedes cambiar todo, absolutamente todo. Así que yo creo que me quedaría tal cual estoy. Sí. La siguiente es, ¿cantas en la ducha? Y yo tengo que decir que sí. Yo canto en la ducha. Sí. Los dos, tanto yo como Gaspar, cantamos en la ducha. Es para grabarlos a los dos. Entonces, mientras se duchan, a lo mejor pedile en Instagram a uno de los dos que se graben detrás de la puerta. Puede ser muy gracioso. Sí, puede ser gracioso. Entonces, ¿tú cantas en la ducha? No. Yo escucho música, pero no canto. No, no, no. Tú mejor que canta en otros. Sí. Yo es que en la ducha parece que cantas bien. Coges la cachofa esa y empiezas a cantar, te no sé qué, te no sé cuánto y por eso tardo tanto. Yo creo que es el efecto de tener mucha agua donde las orejas que uno mismo se escucha bien. Sí, porque luego sales de la ducha y dices, bueno, no canto bien. O el eco, a lo mejor, que hace ese efecto como... Claro, claro, sí, sí, totalmente. ¿Dulce o salado? Yo soy dulce. Pues yo he pensado que mucho tiempo era dulce. Pero en verdad, ahora que cada vez me mola más cocinar y hay tantos sabores en el salado, que prefiero el salado. Yo es que soy muy dulce. Me gusta mucho el dulce, el azúcar, el chocolate. Bueno, chocolate, pero en plan, yo qué sé, cruzán de chocolate o un batido de chocolate. Entonces tú, en vez de hacer un aperitivo con un pica-pica, tú serías más de un brunch por la mañana con cosas dulces. Sí, sí. Número favorito. A ver, yo tengo que decir que no tengo número favorito, pero cuando empecé a salir con mi pareja salí en un número que me gusta mucho, el 22. Es bonito. Ah, está bien. Es el número de cumpleaños de mi hermano. Es bonito el 22. El 22 de marzo. Los dos patitos. Pues yo tengo varios, no tengo uno, tengo el 6, que es mi número de cumpleaños. Tengo el 17, el 21, que son dos números que siempre, si tengo que hacer un loto o algo, o un neuromillón, 17, 21 siempre están. Y el 6 también. El de mi madre es el 17. Buen número. Sí, sí. Le encanta ese número. Pues la última es, ¿te gustaría tener hijos? Contesto yo primero. Pues a mí antes me habría gustado tener una familia numerosa con tres o cuatro hijos, tres niños, una niña, para que cuiden de ella. Pero viendo el mundo y viendo cómo son las cosas, que no es como lo pensamos desde pequeña, que no es un cuento de hadas, ni que todo es rosa como lo creemos de pequeña, pues al día de hoy no me gustaría tener hijos, primero por el mundo, como está yendo. Y segundo, porque la vida es tan corta y tenemos tantas cosas que hacer que ahora mismo no me veo preparada en tener un niño. Y me he puesto una meta de que si no tengo un hijo antes de mis 34 años, que es de aquí a 5 años, pues no quiero tener hijos, porque no me gustaría que mi hijo cuando tenga 20 años yo sea demasiado vieja y que no pueda ser cómplice con él, que no me pueda compartir sus cosas, que me quiera decir. Y no ser, yo quiero ser tanto su amiga que su madre. Entonces, pues de momento no quiero. Pues a mí me ha pasado justamente al contrario, y es que yo antes, cuando era pequeña, no quería tener hijos. Porque yo, pues bueno, mis hermanos nacieron cuando yo iba al instituto, entonces era adolescente, y tenía que ayudarle a mi madre, que si cambiarle el pañal, que si bañarle, que si ves a buscarle al colegio, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si cuídale, y entonces yo era como, vale, pues no quiero tener hijos, no quiero saber nada de niños, y se acabó. Pero hace, yo creo, un año, no hace demasiado, que supongo que empecé un poco a verme más mayor, y a decir, jolín, pues a lo mejor sí que me gustaría tener a una mini Débora, para, no sé, para experimentar pues la maternidad, tener un bebito, alguien a quien cuidar, a quien enseñarle cosas, a quien enseñarle la Navidad. Es verdad. Y ahora mismo, yo creo que sí que querría tener, pero si tengo, no sería como tú tres o cuatro. Yo tendría uno. Uno y se acabó, y ya está. Y lo mimaría. Ya, pero a lo mejor es aburrido un niño, tú no piensas en que... Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que como yo he estado en una familia numerosa, nosotros somos cuatro hermanos en casa. Ya, pero al principio tú y tu hermano que os lleváis menos tiempo... Claro, claro. Yo tenía a mi hermano, entonces éramos dos, y luego ya al cabo de los años, cuando ya crecí, ya tuve mis dos hermanos pequeñitos. Pero yo he estado muy bien con mi hermano, nos lo hemos pasado súper bien. Sí que es verdad, pero yo como madre no quiero más de un niño. Pero tú también está bien. ¿Sabes lo que haría? Le compraría un perrito. No voy a contestar. Además, tendrá a su padre que es como un niño. Ya, es verdad, eso sí, ¿eh? Tendrá a su padre que es como un niño que si juega con esto o con lo otro, yo creo que se lo pasará mejor con su padre que con un niño. Irán a buscar Pokémon. Exactamente, exactamente. Verían sus series frikis. Yo creo que se lo pasará bien. Y así no tendría más de un niño chillando. Ya, es verdad. Y solo un niño que dejarme los días que se van de vacaciones o de fin de semana. Sí, imagínate que tengo cuatro hijos. Ya. Pues me matas, me dices, fuera de aquí, llévatelos. Déjalos a tu suegra o a tu madre o... A mí déjame uno. Sí, exacto. Y pues nada, esta ha sido la primera parte del vídeo de preguntas y respuestas. Si queréis ver la parte 2, tenéis que entrar en su canal, que además en su canal hay como preguntas un poco más profundas, un poco más extensas, explicamos un poco más de nuestra vida. Yo creo que está muy bien esa segunda parte. Se abre bastante más, la verdad. Yo creo que sí. Estas preguntas han sido como muy light, yo creo. ¿Te gusta esto o te gusta lo otro? Tenéis anécdotas en mi canal donde se abre bastante más sobre su vida y su pasado y mora mucho. La verdad es que sí. Así que te voy a dejar en la cajita de descripción un enlace para su canal para que le puedas seguir también y que le des me gusta también al vídeo. Y por qué no, pues suscríbete a nuestros canales, síguenos en Instagram y pues nada, todo eso que dicen los youtubers profesionales. Pues nada, nos despedimos y... ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!